Vacilando Mezclas Vacilando Mezclas Y si alguien sabe mezclar, que escuche y aprenda Para bailar con mi negra, pasitos para bailar Ayer viviste, te quiero, yo no lo voy a cantar Por eso estamos juntitos, juntitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi negra, pasitos para bailar Que vienen las mezclas, Beto DJ Mañana cuando me vayas, de mí tú te acordarás Porque juntitos bailamos, pasitos para bailar Pasitos para bailar, pasitos para gozar Para bailar con mi negra, pasitos para gozar Cantemos todos juntitos, pasitos para bailar Cantemos todos juntitos, pasitos para bailar Hagan sonar los pasitos, pasitos para bailar Hagan sonar los pasitos, pasitos para bailar Para bailar con mi negra, pasitos para bailar Hagan sonar los pasitos, pasitos para bailar Ábreme la puerta porque vengo borracho Si no abré el ligero me tiro en el corredor Ahora vengo por el patio porque vengo sabroso Y me acuesto en la cocina y busco de almohada el pilón Y mañana vas a estar rabiosa sin pomorrón Porque yo voy a seguir con el mismo son, son, son Son, 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 son Con el mismo son, 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 son Bailo cumbia y tomorrón Mueve la patica aquí, mueve la patica allá Mueve la patica aquí, mueve la patica allá Mueve la patica allá Quise rezarme a Dios y a la iglesia me fui Y en el altar mayor a dos novios se oí La vista bendita, los novios se hacen ver No quiero creerlo, esa luz es mía No puedo comprender que en la iglesia de Dios Y en el altar mayor cometa una traición Esa esfa me busqué, que un día me juró Quererme solo a mí, me dio otro el corazón ¡Ah, ah, áfrica mía! ¡Ah, ah, áfrica mía! Eres bien bonita, pero mentirosa Y engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Y engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen te quiero, te quiero mi amor Dicen te amo con loca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bonita, pero mentirosa Y enganza a los hombres Siempre cometida, cometida mentirosa Eres bonita, pero mentirosa Y enganza a los hombres Siempre cometida, cometida mentirosa La vida ya viene 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 Beto DJ Haciendo la diferencia Toda cosa se revela que un día me quedó su amor Llorando se fue y me dejó solo con dolor Llorando estará, recordando el amor Que un día me supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día me supo cuidar Que un día me supo cuidar Llorando estará, 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 que un día me supo cuidar Yo quiero que tú me digas ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué me traicionaste? ¿Sabías que te amaba y aún eso te ha importado? Llorando estará, que un día me supo cuidar Y ahora que estoy sufriendo Por ese es tu falso amor Mi vida se está acabando No te buscaré jamás Con un vaso de cerveza Mátame esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón Con un vaso de cerveza Mátame esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón A que la baile en Tunja Álvaro Torres ¡Cumbia! ¡Yo! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia Andina! ¡De Colbert! ¡Presencia! ¡Y Memoria! ¡Digo yo! ¡Derezo! ¡Tampón! ¡Fibre! ¡Y! ¡Y! ¡Y se me salve a Dios Y en la iglesia me fui Y en el andar mayor A los novios yo vi La misa termina Los novios ya se ven No puedo creerlo Esa noche es mía Transmine Transmine Máin No puedo comprender En la iglesia de Dios En el andar mayor Converte una traición Esa noche es mujer Que un día me juró Quererme solo a mí Le dio otro el corazón Máin 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 Al Máin Just ¡Cumbia! ¡Solo cumbia! ¡Africa mía! Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son Mollo de chorita temba su amor Mollo de chorita temba su amor Dile a tu mamita que ya te vas Dile a tu papito no volverás Lejos y lejitos por fin te vas Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor ¡A! ¡A! ¡Africa mía! Mira Cholita sal por aquí Mira la lorita que linda está Junto a tu ventana le entregarás Tus besos a este ladrón de amor Tus besos a este ladrón de amor Pero ¿Cómo ves la maestro? ¡Hey! 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 ¡Alberto Barros y su tributo a la cumbia colombiana! Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensarte al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, 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 colegiala linda, colegiala, colegiala de mi amor Colegiala, 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 colegiala no sea raconeta Colegiala, colegiala de mi amor ¡Para que lo baile! ¡El aguajón! Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós Que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay Codititos traicioneros Amores hay, cariños hay Codititos embusteros El aguajón de ese lugar Solo sabe mi sufrimiento El papayán de ese lugar Solo sabe mi tormento Llamo a ti, llamo allá Sin que nadie me conteste Miro a ti, miro allá Porque el nombre se aparece Cumbia, cumbia, cumbia África mía África mía Los engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagará Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagará Yo sé que con el tiempo tú la pagará Yo sé que con el tiempo tú la pagará Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagará Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagará Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagará Engañadora, engañadora Arriba mía Beto DJ Haciendo la diferencia Estás mintiendo, estás mintiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Estás mintiendo, estás mintiendo Que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Yo sé que con el tiempo tú la pagarás Engañadora, engañadora Hasta aquí en la vida Gracias, gracias por haber compartido con nosotros De la buena música y de un buen ambiente Muchas gracias y hasta la próxima ¡Nos vemos!